Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro unboxing con Iván Coroel Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en las redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Hoy tengo un review de algo, bueno, un unboxing, de algo que me llegó recientemente. Salió hace unos meses y sinceramente no le había visto mucho el interés. Pensé que estaba muy caro al principio, pero ahora con toda esta oferta semi navideña que están saliendo, pues aproveché y entonces hice la compra a un excelente precio y voy a estar haciendo el unboxing y más adelante voy a estar haciendo un review de unos headphones para PlayStation 5. Pero primero que todo, quiero darle gracias a las compañías que siempre me apoyan. Obviamente Monster Energy, que siempre me tiene apoyándome en todo mi contenido. Soy Brandon Ambassador de la compañía, parte de la familia Monster en Puerto Rico, súper orgulloso. También quiero darle gracias a la gente de Banditech que crearon mi PC inspirada en God of War Ragnarok. La God Ripper, obviamente puedes contactarlo por ahí para tu PC custom. Aprovecha que ellos tienen especial ahora mismito. Y también quiero darle gracias a mis panas de Samsung y Digital Appliance en la Avenida Barbosa. Ahí puedes conseguir todos tus monitores de gaming, los monitores más brutales, televisores de todo un poco. Y por supuesto puedes conseguir el Smart Monitor M7, que es un palo. Si estás buscando algo para tu oficina casera, para un dorm, para cualquier tipo de un estudio, para cualquier tipo de uso, está brutal porque mezcla un televisor brutal 4K con un monitor también hecho para trabajo y para entretenimiento. Así que eso está brutal. Búscalo en Digital Appliance. Los tienen ahora mismito por ahí. 787-332-0972. Miente, como les estaba diciendo, conseguí esto en excelente precio. Estos son... Recientemente Sony tira una línea de headphones. Y estos, que son los In-Zone, era una línea que ellos tiraron como que para PC, para consola, como que era una línea aparte. Y sinceramente yo pienso que se veían super cool y estaban bien llamativos, pero entiendo que estaban un poquito caros. Para, obviamente, para hacer una línea nueva que realmente no conocía. Ya yo tengo headphones. En verdad estaba buscando un reemplazo, pero no al precio que estaba originalmente. conseguí estos de $230 en $150 en Amazon, que son los H7, son los del medio. Ellos tienen los H5 que son con cables. Tienen los H9 que son básicamente estos mismos. Lo único que, a diferencia, pues tiene Noise Cancelling activo como la serie XM de Sony. Y también las almohaditas de los headphones son mejores. Fuera de eso, y tienen menos tiempo de batería utilizando, obviamente, por utilizar el Noise Cancelling, que ahora tienen 32 horas. Esto cuenta con 80 horas de batería. Las almohaditas, pues, no son cuero como tal, no son piel como las otras. Pero aún así, yo pienso que casi $100 de diferencia es básicamente lo mismo. También estos tienen Bluetooth y puedes usarlo simultáneo como los headphones de Xbox. Lo que significa que puedes conectarte a tu celular y a tu consola simultáneamente. Y está super cool. Son, quería probarlo y aproveché el precio. Yo dije, eso es una función que a mí me gustaba mucho en Xbox. Y como estoy usando más el Play, pues, aproveché. Miren, voy a estar haciendo los Boxing rapidito por aquí. Obviamente, no voy a estar haciendo las pruebas todavía, pero cuando haga las pruebas, pues, entonces, les voy a estar trayendo esa información. Quiero probarlo, por supuesto. Ahora voy a aprovechar que está Modern Warfare 2. La caja. La caja tipo sleeve, como pueden ver. A ver por dónde se abre la caja, por acá. Este tiempito no ha sido Unboxing aquí. Y como pueden ver, detrás de mí, aquí, tengo el Galactus, que también voy a estar haciendo el Unboxing. Ese es un poquito más complejo. Tengo que buscarle dónde ponerlo. Eso es de HasLab, está demente. Llevo un montón de tiempo esperándolo, pero ya finalmente están mis manos. Ok, aquí está. Como pueden ver, la caja tiene las instrucciones, obviamente utilizar la aplicación, conectar la PlayStation 5. Tiene un cable USB-C. Tiene Quick Charge, creo que con 15 minutos, creo que son una hora extra de gameplay, de uso. Y como les dije, 40 horas, que es muchísimo. Aquí tienen, tenemos, ¿qué es esto? Esto tiene que ser las cosas de la garantía y eso. Esto, esto lo que tienen aquí son los, la papelería tradicional de la garantía, unos stickers que nadie nunca va a usar. Entonces, lo importante. El adapter USB, que tiene un toggle, tiene un switch, no sé si lo pueden ver ahí. Tiene un switch para PlayStation y para PC. Yo lo voy a estar usando para PlayStation, yo tengo la Rodecaster para utilizarlo para el PlayStation. Y aquí están los headphones. Así que vamos a enseñárselos rapidito. Unboxing son rápidos, mi gente, no se preocupen. Esto es rapidito porque están bien. Esto estoy preparando para hacer un... Oye, son bien livianos. Las almohaditas son como una telita. Son tela más que nada. El micrófono es vendable. Cuando lo subes, ¿qué hace el...? ¿Cómo te digo? Que se pone en mute. Son USB-C. Acá tiene el scroll del volumen. Acá tiene para... El botón para cambiar entre el chat y el juego, que es algo buenísimo también. Tiene aquí para conectarte a Bluetooth. Tiene el botón de power. Y ahí puedes contestar las llamadas. Y el puerto USB-C. O sea que básicamente son bien sencillos. Vamos a probármelo. A ver qué tan cómodos son. Disculpen. Obviamente. Yo sí me dio cabezón de por sí, pero... Ahí se me fue esto. Yo sí me dio cabezón de por sí. Pero lo encuentro súper cómodo. Por lo menos, obviamente, no es que lleve un montón de tiempo poniéndomelo, pero... Son grandecitos, pero fíjate, se sienten cómodos, se sienten fresquitos. Y la bandita también es suavecita. Ok. Súper cool. Mi gente, estos son los H7 de Inzone de Sony para PlayStation 5 y PC. ¿Están bien? Como les dije, tiene Bluetooth también. O sea que si estás jugando y estás conectado a tu celular, estás esperando una llamada, simplemente lo contestas y ya. Esto es algo que también tienen los headphones originales de Xbox. Estos son los Inzone H7. Ahora hay mito verificando. Subieron a 200 dólares en Amazon. Pero yo lo había conseguido en 150 y muchos otros retailers. Lo tenían también en 150 y pico. Así que si estás buscando unos headphones, voy a estar probándolos. Obviamente, no lo estoy recomendando a Raimito, pero por lo menos me gusta el upfront que estoy viendo. Así que muchas gracias, mi gente. Eso fue un unboxing con Iván Colón, el Giga, de los Inzone H7, los headphones de PlayStation 5 y PC de Sony. Como les digo siempre, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Otra cosa que quiero mencionar, si tiene el display, cuando estás cambiando el volumen a las diferentes cosas y la batería, se ve en el menú del PlayStation 5, que es algo que mucha gente pide. Yo, por ejemplo, los Arctis 7P Plus que yo tengo no lo tienen. Esa es una de las pocas cosas que no me gustan de esos headphones. Los voy a probar. Mucha gente me ha dicho que el audio está buenísimo. Así que, como les dije, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Como siempre, le agradezco mucho a ustedes el patrocinio. Por supuesto, quiero que comenten, compartan. Lo has probado, tienes curiosidad de probarlo. Estás esperando el unboxing de Galactus. Todas esas cosas quiero saber. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y como les digo siempre, seguimos jugando. Gracias.